Música Buenos días, nosotros somos Art Dance Production, Academia de Danza de Actuación en conjunto con personas de la comunidad Eliazal López Contrera, primera etapa Ajá, y hoy es Día del Niño, los vemos que vienen con obsequios y también este postre para ellos Bueno, en medio de la pandemia que estamos viviendo, nosotros quisimos hacer un día diferente a los niños en este caso de nuestra comunidad, pidiéndole a Dios y a todas las personas que de una u otra forma nos sirvieron como patrocinantes a que nos sigan ayudando a ayudar y así nosotros poder llevar esta misma iniciativa que hoy fue para nuestro sector, llevarlo a otros sectores y regalarle sonrisa a los más pequeños Muchísimas gracias ¿Puede repetir su nombre? Mi nombre es Irali Urrutia y el evento se llama Una Mañana de Amor Un aplauso para ustedes mismos Día del Niño, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos Pérez Exactamente me apodaron Juan Camión, los muchachos que estoy compartiendo con ellos ¿La actividad del día de hoy qué está haciendo usted en especial? Bueno, ante todo yo sé que es un poco engorroso por la cuestión de la pandemia pero como ya es una tradición, que tengo más de 15 años con esta tradición pues entonces me sentía mal porque no podía traerle esta alegría a los muchachos de la comunidad y bueno, gracias a Dios con el esfuerzo y el esmero y unos muchachos que están fuera del país me colaboraron con su granito de arena y ahí bueno, se hizo este gran aporte para los niños acá de la comunidad ¿Están entregando unos papagayos? Entregando unos papagayos, unas obleguitas, unos paracaídas humildemente lo poquito, poquito pero bendito pues poquito pero bendito aquí está una oblega para mi amigo Samuel Samuel Samuel, el que se la come aquí en la calle 5 Déjenle a San López Contreras, primera etapa Bueno, muchas gracias a todos estos niños por aceptarme acá en la comunidad y dejarme compartir con ellos Muchísimas gracias Reporto para ustedes del Estado Zulia, Venezuela Endrit García, 24.206